La máquina, diría uno que fue salvada, aunque ya me salió. Pues yo soy Quinis, yo vine volando a Medellín desde el principio del 2022, desde marzo del 2022. Yo solamente trabajo en las calles, hago las calles con mi máquina de escribir. Y voy, escribo mis poemas, todas las poemas que... Bueno, yo no digo mucho vender, porque usualmente no le pongo un precio fijo a cada poema. Porque cuando, en el momento en el que pensé, en el que quería salir a la calle y llevar la poesía, yo dije, si le pongo un precio, sería poesía. Entonces, yo dije, bueno, de todas maneras las personas que se acerquen por un poema será porque lo aprecian. Que se harán apreciar el arte. Y mucha gente me dice, no, pero ponle precio, ponle precio. O sea, si en un momento estaba triste y escribí eso, ¿cómo puedo ponerte yo el precio a esa emoción? Entonces, usualmente, salgo a la calle con mi máquina, con mi máquina, con las hojas. Y me siento en cualquier andrés de la calle, por donde esté pasando la gente. Me siento con mi máquina, las escribo y las meto en una bolsa. Y, usualmente, son poemas sorpresas. Me siento con muchas personas y muchas personas que aprecian demasiado los poemas y te dan como que mucho amor. y te dicen como que no dejes de escribir, como que toma, no dejes de escribir, como que de todas maneras las personas, la poesía, salva al mundo, la poesía nos salva de muchas cosas. Yo hago música usualmente solo, hago música solo y si estoy triste sale más bonita y la hago justamente para mí, hago la música para escucharla, para escucharla yo, porque me gusta la música, me gusta saber que puede haber música nueva y puede haber música que puede llenarnos y puede hacernos entendernos formas de conocer el mundo. Yo creo en el tal en una manera de acabar y de una manera de poder entender muchas emociones que a veces tenemos, no solo los jóvenes, no vamos por qué les son, una forma de afrontar la vida y una forma de no estar adelante. ¡Gracias!